Bueno, creo que con un poquito de más ansiedad y no nerviosismo, sino que todos sabemos lo que se vive un clásico en la localidad y bueno, es un partido que también nosotros lo esperamos para ver si podemos salir de este momento que es medio complicado, es difícil, hemos buscado las vueltas, lo estamos hablando con los chicos y bueno, nos está costando remontar, salir a flote, donde venimos una seguidilla de partidos con resultados al verso, pero con la posibilidad todavía de seguir ahí en la punta con un resultado positivo y que es lo que vamos a tratar de buscar este domingo. José Luis, bueno, este domingo, si bien falta la práctica de estos dos días, pero ya vas a contar con la mayoría de los jugadores titulares, el caso de Grimaldi, que había sufrido una lesión. Y bueno, ese es un poco el tema de lo que estamos sufriendo, porque estas últimas 4 o 5 fechas, entre expulsiones, suspensiones, hemos tenido de 5 a 6 jugadores afuera del plantel y hoy en día te tendría que decir que tengo que esperar hasta último momento, porque en el caso de Grimaldi, con lo sucedido contra Banda Norte, lo dejó afuera una fecha y bueno, ahora ha evolucionado, gracias a Dios, en forma positiva, se está moviendo, pero fue un tema delicado porque era un golpe en la cabeza, entonces tenemos que esperar hasta el último, en el caso de Garay exactamente lo mismo, hace ya 3 fechas atrás que viene con esa dolencia, donde se está recuperando y lo vamos a esperar hasta último momento, Barraza ya está descartado, y bueno, sí, volvieron Gómez y Núñez, y bueno, entre todas estas cosas es donde hemos tenido toda esta racha negativa y donde por ahí un poco en lo moral uno lo siente, pero es en lo que estamos haciendo hincapié para llegar a este fin de semana lo más fuerte posible y a veces todas estas cosas, uno porque lo ha vivido también como jugador, se olvidan y los clásicos se juegan de otra forma, sale eso de adentro del jugador donde defiende la camiseta y va a dejar todo hasta el último, entonces esperemos que suceda eso y que realmente es un partido muy lindo para jugarlo y para que para nosotros sea una forma de poder mejorar en el nivel que está un poco bajo y seguir con posibilidades de pelear el campeonato. José Luis, bueno, como jugador seguramente habrá jugado algunos clásicos, se vive de una manera, ¿no? Pero como técnico se vive totalmente de otra manera. Sí, sí, y esta va a ser mi primera vez como técnico, lo único desgraciadamente va a tener que ser de afuera debido a lo sucedido el domingo pasado donde todos sabemos y a veces uno no continúa, no se da cuenta de lo que puede pasar, como fue la expulsión, pero ya con cosas que no son fáciles de manejarlas o contenerse y bueno, me duele eso porque es como un poco no estar apoyando a los chicos de adentro, bueno, en ese caso lo va a hacer Bruno y estaré acompañándolo de ahí afuera, que a veces no es lo mismo, pero bueno, con unas ganas bárbaras de, como te lo dije, de esperar este partido y ojalá sea el despegue. Sabemos que venimos nosotros en baja, ellos están mejor en lo que viene en su rendimiento últimamente, pero los clásicos, ya te digo, son partidos aparte y lo principal, ojalá que salga un buen partido, se termine todo bien como para darle ese toque final que va a ser un domingo, más de todo el Día del Padre, de que sea un partido, que sea trascendental, que se jueguen muchas cosas, pero que tenga un final tranquilo para todo el mundo, sea para quien sea.